La amplía a nuestro compañero Fernando Marcelo. Contigo, Fernando, el último minuto sobre esta noticia. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Así es. Ya tenemos nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia. Se trata del magistrado Antonio de la Aza, que va a reemplazar a la saliente Imelda Atumialán hasta el 5 de enero del año 2025. Hablamos del periodo 2024 y 2025. Esta decisión la tomó el día de hoy justamente el Pleno de la Junta Nacional de Justicia y se va a hacer efectiva desde el día de mañana. Ya lo han confirmado también los propios miembros de la Junta a través de un comunicado. Pero mientras va saliendo esta información, Marisol, en el Congreso de la República, también se van negociando algunos votos para poder convocar esta sesión extraordinaria y votar la remoción de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si este escenario se logra dar, si se juntan 78 firmas y se consiguen además 87 votos para remover a los 7 magistrados, ¿quiénes serían los accesitarios, los suplentes que entrarían en lugar de los actuales 7 miembros? Los hemos investigado y tenemos justamente a los 7 accesitarios que reemplazarían a los actuales miembros de la JNJ en caso sean separados por el Congreso de la República. En primer lugar tenemos al abogado Abrán Siles Vallejos, abogado penalista de 62 años, que en el año 2020 protagonizó un tenso momento durante su entrevista para ser justamente titular o miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. En aquel momento, en esa entrevista, tuvo un intercambio de palabras con el entonces defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Walter Gutiérrez le consultó a Abrán Siles sobre un posible vínculo con el hoy prófugo de la justicia, César Inostrosa Pariachi, a lo que el abogado respondió que el ladrón cree que todos son de su misma condición, lo que generó la molestia de Walter Gutiérrez y un momento bastante tenso en medio de esta entrevista. En segundo lugar, la segunda accesitaria sería la abogada Mónica Rosel Medina, abogada de 72 años, que actualmente es vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. En tercer lugar, tenemos al abogado y quizá personaje más conocido, digamos, dentro de estos siete magistrados. El abogado Marco Tulio Falconi Picardo, que fue congresista de la República durante el periodo 2011-2016 por el partido Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo. Marco Tulio Falconi, también en el año 2021, Marisol, amigos televidentes, fue designado como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando esta cartera era liderada por el hoy prófugo de la justicia, Juan E. Silva. Después tenemos también a Jaime de la Puente Parodi, también abogado penalista y también vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Completan esta terna la abogada María del Pilar Tello Leiva, docente, que postuló en tres oportunidades al Congreso de la República, no fue electa en ninguna ocasión, y también los abogados Jorge Calderón Castillo y Jacinto Rodríguez Mendoza. Estos siete abogados serían los elegidos para miembros de la JNJ en caso del Congreso decida remover a los actuales magistrados. Marisol. Veremos si logran convocar esta sección extraordinaria, si logran los votos para ellos. Gracias, Fernando, por este último minuto y desarrollar este importante tema esta noche en la edición central. Buenas noches. Al volver, volvemos.